Carlos Rivera y Cintia Rodríguez sorprendieron a sus seguidores de redes sociales con una serie de imágenes que tomaron durante la fiesta que ofrecieron en su casa con motivo de la época decembrina. Los cantantes contaron con la presencia de otras figuras del medio como Christel Silva, Adrián Uribe, De La Hile Polanco, Isabel Lascura y Nitania Rincón. El famoso intérprete mexicano publicó en su perfil de Instagram unas fotografías que se tomó junto a sus amigos y su novia, Cintia Rodríguez. En las postales se puede apreciar parte de la decoración que colocó la pareja en su casa con motivo de la Navidad, donde resaltaron globos de colores, tamaños y formas diferentes como estrellas y bastones de dulce, además de unos cuadros con la frase Merry Christmas. Los enamorados, que se ubicaron en el centro de la foto, lucieron un look combinado donde resaltaron sus suéteres blancos con letras negras. Junto a ellos figuró el actor, conductor y comediante, Adrián Uribe. También asistió Tania Rincón con su esposo Daniel Pérez, quienes se situaron a un costado y presumieron su mejor sonrisa. También resaltó la presencia de las presentadoras de televisión de la Isle Polanco y Christel Silva, ambas en el dentro de la imagen. Isabel Nascurain, integrante de Pandora, también acompañó a la pareja en su celebración especial. Gracias a las fotografías se sabe que la reunión que organizaron Cintia Rodríguez y Carlos Rivera fue pequeña, pues en las postales solo aparecen alrededor de 20 personas. Celebrando la Navidad con algunos de nuestros más queridos amigos, escribió el ex integrante de la Academia. Así se siente la felicidad. Gran noche en casa con grandes amigos, colocó la conductora de Venga la Alegría en su respectiva publicación. Los posteos de los cantantes se llenaron con mensajes de amor, cariño y buenos deseos por parte de sus seguidores y sus propios amigos, quienes aprovecharon el espacio para agradecerles la invitación a su casa y dejaron entrever que pasaron una estupenda. La pasamos padrísimo, comentó Tania Rincón. Gracias porque nunca había pedido posada jajaja la pasamos increíble, los quiero, continuó la conductora de VLA. Los mejores anfitriones, aseguró Gloria ahora. Felices, muy felices. Love you, colocó la integrante de Pandora. La pasamos increíble, mencionó el actual presentador de Quién es la Máscara. Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han tratado de mantener su relación fuera de los reflectores. A pesar de ello, se convirtieron en una de las parejas más estables y queridas del medio del espectáculo. Hasta el momento, han sido pocas las ocasiones en que los cantantes han publicado fotografías o videos juntos en sus redes sociales. Por esa razón, cuando postean algo en conjunto o dan detalles de su relación, llaman la atención de sus fans. A principios de diciembre se llevó a cabo un evento especial con motivo de las fiestas decembrinas en TV Azteca, donde asistieron muchos artistas que trabajan en la empresa. Cynthia Rodríguez fue una de ellas y frente a las cámaras de Venga la Alegría, matutina donde trabaja, reveló que le gustaría convertirse en madre y formar una familia junto a su pareja. El próximo año ojalá, yo sería el más feliz es un sueño que tengo en mi vida, creo que es el sueño más grande que tengo es tener un bebé y bueno espero que se cumpla el próximo año. Obviamente de compartirlo y de contarles, explicó de forma contundente. Carlos Rivera también confesó que también le gustaría convertirse en padre en una entrevista que se dio para hoy, por lo que pronto podrían sorprender con la enhorabuena. Ya somos una familia de dos, por ahora, pero que soñamos con ser más, por supuesto. Son de esas cosas que, esto, presentarme en la arena Ciudad de México, es increíble, es un sueño, pero al final la parte personal es muy importante siempre, comentó. Gracias.